El Capre es una criatura mítica originaria de Filipinas, que podría ser caracterizada como un árbol demonio, pero con características humanas. Se describe como un hombre alto, marrón, peludo y con abundante barba. Los Capres se describen normalmente fumando una gran pipa ganga, cuyo olor tan fuerte atraería la atención de cualquier ser humano. El término Capre proviene del árabe Kafre, es decir, un no creyente en el Islam. Los primeros árabes y los moros lo utilizaban para referirse a los no musulmanes dravidianos, que eran de piel oscura. El término fue llevado más tarde a Filipinas por los españoles que habían tenido contacto previo con los moros. Algunos historiadores especulan que la leyenda se propagó por los españoles para evitar que los filipinos ayudaran a todos los esclavos africanos fugitivos. Los Capres se dice que habitan en los árboles grandes, como acacias, mangos o bambú. También se considera que sobre todo se sientan debajo de estos árboles. Se dice que va vestido con el taparrabos indígena Norfern, en filipino conocido como Bajaj. A menudo lleva un cintulón que le da a este ser la capacidad de ser invisible a los seres humanos. En algunas versiones se supone que tiene una piedra mágica blanca, un poco más pequeña que el tamaño de un huevo de codorniz. En el caso de que cualquier persona obtuviera esta piedra, el Capre le concedería deseos. Hay que tener en cuenta que estos seres no se consideran malos, a diferencia del Mananangal, que es un ser mitológico de la cultura filipina, que se asemeja más a un vampiro occidental. Pueden hacer contacto con la gente para ofrecerle su amistad. Si se siente atraído por una mujer, o si un Capre se hace amigo de un ser humano, sobre todo si es por amor, constantemente enseguirán su instinto amoroso durante toda la vida. Además, si uno es amigo de un Capre, entonces esta persona tiene la capacidad de ver y sentarse en él. Los Capres también se dice que les gusta jugar bromas a la gente frecuentemente, haciendo que los viajeros se desorienten y se pierdan en las montañas o en los bosques. También se cree que tienen la capacidad de confundir a la gente, incluso en sus entornos familiares. Por ejemplo, alguien que se olvida de que está en su propio jardín o en su propia casa. Se dice que ha sido engañado por un... Según testigos que han experimentado un encantamiento de estos seres, dicen haber escuchado a las ramas de los árboles susurrar e incluso si no hay viento. Otros ejemplos son de testigos que dicen haber escuchado unas carcajadas procedentes de un ser invisible, presenciando un montón de humo en la parte superior de un árbol. Al ver sus grandes ojos ardientes en un árbol durante la noche, así como ver realmente a un Capre caminar por las zonas boscosas. También se cree que cuando hay luciérnagas en abundancia en zonas boscosas, son las cenizas de la pipa de tabaco del Capre. Si el contenido del canal te gusta, te invito a que te suscribas, me dejes un like y compartas. Nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!